¡Estamos contigo! ¡La señora Sala! ¡Estamos contigo! Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Alcobendas Sanse han conseguido aplazar el desahucio de Celinda Sigüenza, una vecina de Alcobendas con un niño de 9 años y unos ingresos medios de 380 euros con los que no ha podido pagar la hipoteca de su casa. Ahora Celinda respira más tranquila. De verdad estoy muy agradecida de los compañeros de la PAP y a usted y de verdad gracias a Dios que esto se ha solucionado y mil, 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 mil gracias de verdad estoy muy contenta. Lo que me interesa es primeramente quedarme sin deuda y el alquiler social porque tengo a mi niño pequeño de 9 años y realmente yo no tengo a donde ir, o sea no tengo un trabajo que yo gane, o sea una nómina que gane bien para yo poder cogerme un piso para ir a vivir. Tras dos horas de tensa espera la Comisión Judicial decidió aplazar el desahucio hasta el 1 de marzo. Ahora la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Alcobendas Sanse ayudará a Celinda en su objetivo de conseguir un alquiler social para seguir viviendo en la casa. Bueno, la Comisión Judicial no ha contado nada, no ha dicho nada más que han visto todo el follón que había y veían que había mucha gente y han considerado que bueno, que se paraba durante por lo menos hasta el 1 de marzo, han considerado que tenía que pagar ahora no hay que dormirnos en las pajas y que seguir luchando y a ver si podemos solucionar el problema, iremos a los servicios sociales, iremos a donde haya que ir para intentar conseguir la acción en el pago y el alquiler social en el mismo domicilio y tratar de negociar con Bankia y todo lo que sea necesario. La Plataforma de Afectados por Hipoteca ha recordado que Bankia, la entidad bancaria que pide el desahucio, ha sido una de las rescatadas con dinero público. ¡Hay niños en la calle y no le importa a nadie!